Hola chicas bienvenidas a mi canal, si este clip lo estuve grabando con mi celular y no puse bien mi celular pero aquí les muestro que me estoy aplicando el corrector de NARS en el párpado antes de aplicar las sombras y solamente este clip salió así, en lo demás sigan viendo el video que ya se mejoró, ya está la pantalla completa el color de transición, el color moradito Bible, es el que voy a utilizar y sigo aplicando el color de transición Bible, color moradito hasta que llegue el color que yo quiero y ahora voy a utilizar este color en todo el párpado, esta es la paleta de Kylie Cosmetics la paleta de lápiz aplicando no quiero color, no quiero brillos, nada más quiero colores mate es el cumpleaños de mi sobrinita y va a ser en un salón bueno, en un área de juegos y el team es de princesas y pues como yo soy un fan del color pink voy a aprovechar a a ponerme también color moradito pink, colores pasteles y como este color es de no es brillo pues lo puedo difuminar un poco con el color de transición así lo que se cayó me gusta que esta área esté bien limpia voy a aplicar un primer voy a aplicar este de Gucci voy a aplicar mi base de maquillaje esta también es de Gucci es una base mate es en el tono 260W voy a utilizar esta brocha para difuminar que me encanta es de E.L.F de la marca E.L.F me gusta después que la difumine con la brocha me gusta terminar de difuminarlo con la esponja húmeda así todo y aquí estuve aplicando el corrector de NARS S.L.I.T. 1 me encanta ese corrector aplico bien en la frente y un poquito nada más en el área de los ojos y lo difumino muy bien con la esponja húmeda y ahora voy a sellar la base de maquillaje con con este polvo translúcido voy a sellar nada más con este polvo voy a sellar nada más el área del corrector muy poco y el resto de la piel la voy a sellar con este polvo translúcido de Charlotte Tilbury en el color 2 mediano un poco nada más ahora voy a sellar el ahora me voy a hacer el contorno voy a utilizar este este dúo de Charlotte Tilbury que trae el bronceador y trae iluminador también un poco yo no soy tanto de tanto contorno tanto bronceador tanto bronceador nada más me aplico pues no me gusta que se mire la línea muy muy marcada del bronceador nada más le doy un poco de color un poco en la frente y así bien básico me hago un poco de contorno en la nariz y del mismo del mismo dúo voy a utilizar el iluminador un poco me voy a hacer las cejas voy a rellenarlas un poco voy a utilizar este de hourglass que siempre he utilizado por años si han visto mis videos ya saben que este me encanta nada más rellenarla un poco y ahora y ahora del mismo de la misma paleta el color que usé el moradito que usé del color de transición este lo voy a aplicar aquí voy a utilizar este y aquí estoy aplicando la línea de agua el lápiz un lápiz que se llama L.A. Girl es un lápiz blanco me gusta mucho como deja la mirada este lápiz blanco siento que se mira un poco más fresco sobre todo si es un maquillaje de día y siento que mi ojo se abre más siento que el color blanco siento que el ojo se me mira más grande y ahora un poco me voy a aplicar un poco de iluminador este es este es de Benefit en el color Tico en la línea en esta línea ahora me voy a delinear los labios con este delineador de Maybelline es en el número 118 y ahora de labial voy a utilizar este labial en lápiz de NARS se llama Take Me Home es un color rojito todo loco y ahora loco Bueno, ahora me voy a Bueno, ya terminé con el maquillaje Ahora me voy a cambiar y les muestro El outfit que me puse Mi atuendo Así quedó el maquillaje Fácil y sencillo Y sin tanto producto Bueno, mis chicas Bienvenidas a mi canal Ya las extrañaba, la verdad extrañaba Hacer un tutorial de maquillaje Con ustedes, un arréglate conmigo He estado ausente por un tiempo Pero ya voy a regresar Ya voy a tratar de hacer videos más Más seguidos mostrándoles maquillajes Y diferentes maquillajes Y así quedó el video Espero les haya gustado Y también aquí les muestro mi blusa floral Que me puse ese día Como les había platicado, era un cumpleaños de mi sobrinita Y espero les guste este atuendo Arreglate conmigo Y que pasen muy bonito día Gracias Gracias Gracias.